Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Desde mi serrante con ustedes, les traigo unas compritas de aquí, de esta plaza, de acá abajo, miren. Que es la plaza Toreo, que les... se llama, pues sí, no es una plaza, es una... es un centro comercial, centro comercial Toreo se llama. Está ahí, entre ahí y aquí el hotel, fiesta americana Toreo se llama. Las compras que hicimos ahí, les digo, y de mis herpes. Bueno, pues, ¿cómo? Llegamos de las compritas, miren, fuimos aquí a Sara y, como les dije, no me dejaron grabar, grabé lo poquito que alcancé, pero no, no dejan grabar ahí, que tengo que pedir permiso y la administración y no sé qué tanto lloro. Y pues, ni modo, no me voy a grabar lo que pude. Miren, la ropa aquí, y lo propio les voy a enseñar, les voy a hacer fuera también, miren. Y trajimos esto. Esa es la solución. Un corrector. Un corrector de MAC. ¿Eso cuál es su precio? $1.79. Queríamos hacer el de... Ah, vamos buscando un corrector, miren. Ah, es que cogimos los productos. Este, miren. Este es el NS15. Y este de Fenty Beauty, es la Rihanna. Luis Rihanna. Es este, todo lo miren. Como terracota. Y les digo que a mí me gustó una hora de gusto. Miren, es este. Clarito. Y este. Y este. Es así, es como tipo los cremositos. Ahora lo abrimos. Miren, este es el tono. Todo bonito. No, porque este es el tono que me lo acabo de poner. Por eso me lo puse aquí. Es este. No sé si es el tono. No, no lo quince. Les eché de agua y trajeron estas papas. Y este para guardar. Y nuestras setas. Estas son de Zara. A ver. Todo bonito. Son de vestir. Todo escogido. Y este, miren. A precisar más ofertas. Es el azul marino este. Es igual, pero el azul negro y el azul marino. Todo es tan bonito. Este es negro de vestir para los trajes. Un saco. Un saco. Un saco. Un saco. Este no tiene bolsa. Nada más tiene sobrepuestas. Un saco. Otra. Otra. Un saco. de vestir yo tengo ya varios en la casa, varios colores de negro en vez de echa un café pero ya no y ya estos, pero hoy compramos también este alizona estos chetos y esta tienda, miren esta tienda ya no hay en mi comunidad propiciada, no hay de esta no hay de esta tienda miren, aquí tenemos crops miren, Lesslie se compró unos yo me compré otros y le compré uno a my husband miren, otros y estas chanquillas, porque no me traje chanquillas para bañarme Lesslie me trajeron las suyas, pero ya, me compré estos porque no me gusta pisar en la regadera miren, es todo lo que compramos de ahí y la bolsita esta, esta bien bonita esta me va a servir para llevármela de compritas mañana si no tengo que estar batallando y les les enseño mis estos, estos compramos en Nacho para que también hay Nacho yo pensé que había McStore, pero no, es Nacho es como la de mi comunidad porque les digo que ya los míos se me perdieron los dejé olvidados en el Uber como oyen y me compré estos otros ahorita se los abro con un costo, miren de este precio me dice la señorita, ay pague la garantía de un año más y no lo entendía yo, ya me iba a hacer la cuenta por 850 pesos más, creo para pagar la garantía de otro, pero estos traen garantía de un año porque ya ven que compramos en Nacho de allá de Tijuana de allá de nuestra comunidad y le digo, no, es que es un año nada más de garantía y yo pensé que era un año gratis con la compra pero adicional es otra pagar más pues dije, no, no, no así está bien cóbrese así y ya casi me cobraba más la garantía extra de a dos años además de un año que ahí lavándome el coco ya saben que si se mojan que si no se caen que si no se que hasta creer que le van a hacer tardan un montón en restaurar los equipos todo eso darle otros nuevos y ese relajo y no le dije que no que así estaba bien y ya nos vinimos y otros los voy a calar porque ahí sí nos los abrí miren están sellados pero ahorita voy a comer porque va a llegar la comida así que si no sale en este videito se los pongo en el siguiente video para hacerlos con calma y calarlos voy a calarlos con la ipad que no me la traje y con los porque para eso son porque los audífonos tengo para la para el iphone traigo los de cordoncito que me gustan mucho y les digo que pues estos botes que usarlos con la ipad porque les digo que no agarran ninguno de los audífonos más que estos ven nomás y allá no este es lo que vamos a hacer ahorita nos descomo y ya seguimos con el videito a la medida miren el puro quicle miren que gusto ay que gusto tarán ahí están ahora vamos trajando las chanclas también mira a ver tiene gustito con estos ahora vamos a retranar nuestras chanclas cuatro mexicanos siete americanos pero me siento ahorita no se ajusto con estos que están más amplios que estos de dedo eso es para bañar lo voy a enseñar ahora las compitas que hicimos en la tienda de asho pero de aquí de plaza toreo plaza central o si se llama de aquí de la ucalpa en el estado de mexico ciudad de mexico lo sé si le decía en el video anterior que querían este decir que pagara creo que 800 pesos por un año más de garantía aparte del año que trae el dispositivo si alguna cosa le pasa o algo tiene su año de garantía y dicen que otro año más a pagar le dice al señor no así está bien págame es que se le moja que si esto si no se le pierde se me perdió y no me dieron otro eso no eso no es una garantía nomás que en caso que se moje o que no quiera que se les componga algún navicular y miren nuestros nuevecitos acabados de de que los conseguimos les digo y que ya no los tengo pues ya ven que les dieron que tanto hace hace como dos videos atrás y ni modo ya tardé 3500 allá y ahorita para otra vez 3500 y son así aquí hice estos los otros les digo están muy chiquitos ya los cabellos de mi niño y se me salen se me caen a mi oído no son para todos estos también porque unos que tienen como el oído más yo no sé yo como el otro no estos dicen me atoran bien y los otros no los otros no y ya le platico tengo que guardar mi ticket porque si lo pierdo pues ya me fregué también con la garantía de aquí y dicen que si me vale en mi ciudad que si me vale la garantía allá donde vivo porque es lo mismo dijo que sí que aquí y allá donde eran tiendas de estas bueno vamos a abrirlos a ver si no traigo ni cúter no pensaba comprarlos pero les digo que sí como ya andaba allá abajo ya iba a llegar ya no estaba batallando con mi hija porque todos los días riego cuando la voy a usar porque no quiero que se oigan los audífonos y se me olvida que no tiene entrada para mis otros audífonos de cable pues ya tengo los bits y tengo aparte los otros de ¿cómo se llaman? los otros de que se conectan de cablecito y los otros de los que son las de orejeras pero pues no le entran no hay entrada para que le queden de agua o tiene que ser estos inalámbricos y los otros piratones que me regalaron se acuerdan que les enseñé no los agarro tampoco y los otros negros tengo otros no están ya ni medio mi niña otros del sansu menos tampoco los agarro y va a haber estos se supone que los tienen que agarrar porque son de igual de la manzanilla a ver a ver que onda a ver que ya les platico ya les platico como ven me dije de una vez ando aquí me los llevo de una vez cuando voy a tallar allá pero luego me toqué otra vez a las plajas y eso ya llego a la casa y a gusto ya no si quiero usar mi tablet o algo mi ipad pues ya con los audífonos a gusto dejen traer algo para abrir con la pluma esta la cortecita desde aquí vamos a abrirla vamos a quitarle el plástico estoy en eso de ruedas de agua estamos ya los niños porque vamos llegando de la plaza pues ya ven la caja así es ya les enseño otros videos van a traer la comida por eso no me la han traído me encargué comida estoy pendiente y así son de así traes un manual de cajita ahora me la tocó como se dice me va a tocar comprar su case porque ya perdí la case con el otro y ya no les dijo así son manual de carga rápida cerro las cortinas ya porque ya es de noche mañana el clip de grabota si hay un bonito para afuera pero ahorita no se ve oscuro no se ve en mi canal de lucyblocks si quiere pasar a verlo ya voy a poner el road tour del hotel aquí está el otro manual este es español y en inglés ya sabe aquí está este aquí está este otro traigo dos manuales y sabe qué este cuando está la manzanita dice que no trae calcamonía qué pasó qué pasó estaba preguntando a mi hija pero dice que no que no trae qué raro todos los dispositivos le va a poder traer su manzanita de calcamonía ya me ha asustado dije ay son piratas pero dice que no no traen miren este no trae qué raro qué objeto porque no trae qué raro está esto tampoco trae cargador mira trae nada más el cable acá no es así a ver cómo se abre y sale ahí está seguro no anda está cargado lo que no me gusta así así tengo poquito vean los tamaños son iguales a los otros que tenía mira que duraron una semana nada más de estreno le voy a cuidar esto por eso no me gusta porque donde quiera como están chiquitos donde quiera los dejes los trae en el saco ya en el saco negro que traía el comer el domingo y es cuando se me estrellaron y acá traigo el cable que es un cable largo y es todo lo que trae vamos a poner esto por acá ahí salgo mucha porque no me traje el tripel que me hiciera las miren así como no pongo pero así para que un poquito más entero así verdad porque había grabado al principio así de arriba de mi bolso porque no me traje el tripel porque era mucho mucho bulto para traerlo en la maleta y me traje este de mano el que siempre tengo en la mesa de la casa eso lo pongo ya saben donde sea para grabarles y vamos a calarlo hasta aquí con este videito ya vimos que si sirven que si los agarro ahora vamos a ver cuando llega a la casa para calarlos con la ipad porque el destino de esto van para la ipad no es que para el ipad cuídense mucho adiós me lo bendice y nos vemos en un próximo video bye